Muy buenas noches, esta noche la vida, que estamos como todos los viernes en vivo y en directo acompañándolo. Y esta semana, anduvimos de zapo esta semana. Oh, no, lo tenemos todo, lo sabemos todo. Para nadie es un misterio que el reality ya se acabó. No hay nadie, nadie en la casa estoy, no hay nadie, ni la aguja, la aguja está acá, no hay nadie. No hay, no hay, la aguja está acá, no está haciendo ni ejercicio, ni actividades, nada. No hay nadie, no hay ni cámara, pero ¿sabes quién está llegando? Para la gente incluso que no vaya más a la carrera tango, ya no hay nadie. ¿A quién viene llegando? ¿A quién viene llegando? ¿A quién viene llegando? ¿Un amigo tuyo? A ver, ¿quién viene llegando? ¿De sorpresa? ¿Quién viene? ¿Es Pascal? ¡No! ¡No! ¡Esto es una ofensa! Había que esperar que se fuera de la tele para venir a primer cielo. Porque Liguela está acá y anda a vestir igual que yo. ¡Anda con la misma ropa! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡O se cambia, yo me voy! ¡Perdón! Nadie le contó a Julito que... ¡No hay que contarle! ¡Julito, no! ¡O se cambia, él! ¡O yo me retiro! ¡Gracias, Julito, te acompaño a la puerta del estudio! ¡Maldito me copiaste el look! ¿Cómo se llama la sección de... ¡Maldito me copiaste el look! ¡Maldito me copiaste el look! Oye, ¿por qué no me dijeron que venía a Viñuela? ¿Ah? ¿Qué está pasando en este equipo? Uno ya no se informa de nada, ¿no? Ahí viene llegando y viene el estudio, pero en el plano vamos a hablar de todo con José Miguel Viñuela. ¡Un aplauso para él! Me encuentro muy caliente, que me tiras viento. Pero que se cambia la corbata, por lo menos. Y ahora, llegó el momento, esta es nuestra sección. Paparazzi. Este es un cariñito que le hacemos al director, que le gusta... Lo tenemos todos, sabemos todos, los perseguimos, los encontramos, todos los participantes del reality. Se acabó el reality, ¿dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? A dos cuadras de mi casa están todos. ¿En serio? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo pasan los días? Este es el completo informe de Primer Plano. Paparazzi. Primer Plano. Ahí viene el cariñito, ¿cómo va a ver cómo está la final? Aquí venimos ingresando al hotel. Ya se acabó el reality. Sus grabaciones en la casona de Calera de Tango han dicho basta. Solo queda la final, que sería en vivo. Sus participantes, sus finalistas, ya salieron de el encierro para encontrarse con otra realidad. Ahora son figuras consolidadas del espectáculo chileno, con lo bueno y malo que tiene eso. Hoy les mostraremos imágenes exclusivas de ellos afuera. Su vida que viene en Chile, los millones que ganarán con cuánto evento les salga. Hablamos con Oscar Garcés. Estuvimos en la casa de Chiqui. Tenemos besos exclusivos de Pascual con Mónica fuera del encierro. A esto, agréguele, por si fuera poco, detalles de la última salida de los participantes a un carrete fuera de la casona. Imágenes exclusivas de una desatada fiesta que vivieron en un bar que terminó con escándalo. Estamos presentando Paparazzi. Esta semana se terminó de grabar el reality que se posicionó como los más vistos de la historia de nuestro país. Pero, tal es el desfase que, por poner un ejemplo, esta cita emitida el jueves 14 de abril entre Mónica y Pascual, fue grabada el martes 8 de marzo. Tiene un desfase de más de 45 días. Mónica, vamos a hablar contigo un segundo. Ahí viene la banda que transporta a Pascual. Mirá, ahí está. Ahí está Pascual. Pero desde ese entonces que estos nuevos adictos a las redes sociales están juntos. Aunque se sabe que dentro del encierro podían ver algo de lo que sucedía afuera, ahora, que ya están en la vida real misma, le pican los deditos para ver el Facebook, que tuitear, que los WhatsApp y que te manden más fotos. Si no, pregúntenle a Pascual Fernández, quien sorprendido por nuestra presencia, hasta nos sacó una foto. Ahí, pegaba el teléfono, según la foto, mira. Acá estamos. Estamos para la foto. Muy bien. Suba a las redes sociales, primer plano, arroba, guión, bajo, primer plano. Ahí estamos. No la ha subido a Twitter. Se la debe estar mandando a su familia para demostrar cómo está dejando la grande acá en Chile. Ah, bueno. Pero vieron quién iba a su lado. Aunque lloren, se peleen, se celan, esta pareja conformada por Mónica Soto y Pascual Fernández ya están en la final y más juntos que nunca. ¿Cómo va todo la relación? ¿Ya felices de estar en la final? ¿Todo bien o no? ¿Está bien? No pueden hablar nada, pero un poquito. ¿Felices? ¿El gesto bueno? Felices de estar en la final ya. ¿Cómo estuvo en el hotel? ¿En habitaciones separadas? En el hotel. Tuvieron todo el encierro juntos y las habitaciones separadas en el hotel. Saliendo del canal rumbo al hotel de manera exclusiva, seguimos a esta pareja para ver qué pasaba con ellos, cómo se sentían físicas y, obvio, emocionalmente. Hasta Pascual, siempre con esa risita picarón en su rostro, hacía alusión a lo pegotes que éramos con ellos en esta persecución. Pon un poquito, por favor. Aunque sea un saludo. Redes sociales, ¿ok? Hay que seguir ahora. ¿Cuál es la cuenta de Twitter para seguir a Pascual? Porque ya está conectado en el teléfono. ¿Estamos bien o no? Perfecto. Para la final, ¿cómo se viene? ¿Cómo estuvo anoche? Mirá, estamos haciendo todos los artilujes posibles para poder ver cómo van Mónica y Pascual dentro de la van. ¿Cómo? Estamos duros. Pero recordemos que Mónica entró con Oscar Garcés para buscar hacer revivir su amor a lo A de Fénix. Pero no funcionó. Si ya en lo que vemos en pantalla se nota que no hay futuro para ellos, en el presente, digamos que Oscar y Paula Volati sí están juntos. De manera exclusiva, como acostumbramos en primer plano, tuvimos a Oscar Garcés, quien nos comenta cómo está del corazón. Queremos hablar de tu relación con Paula Volati. Se ve que están bien. Tuvimos una foto en tu Instagram. Un poquitito. Que se ve que estás bien con Paula. Tuvimos una foto en tu Instagram. Muy bien, muy bien. Si él está feliz, también Mónica. Aunque rehace a hablar con nosotros, una imagen vale más que mil palabras. ¿Vieron bien? Si no estábamos bromeando. Escuchen por favor el sonido del ósculo que se da a la pareja. Así es. Al mismo hotel llegó esta pareja que ya quiere dar rienda suelta a su amor. Sin cámaras de por medio, solo las de primer plano. Se puede apreciar cómo los tortolitos no se despegan la mirada el uno del otro. Incluso esta pareja se convirtió en un verdadero trío. No, no piensen que Oscar es el invitado de piedra. No, señores. Cuero es parte de esta pareja. El perrito que fue la petición del andaluz para entrar al encierro lo sigue en cada paso que dan. ¡Véanlo ustedes mismos! Ahí está el perro Güero. Se acaba de bajar Mónica. Agarra Güero. Y entra Pascual con Güero. Se vuelve un poco Pascual. ¿Lo llamo? ¿Se acuerdan de la fiesta con escándalo que les hablé hace un rato? Bueno, vamos dando pistas. En el centro de Santiago, cerca de museos y un conocido parque capitalino, se encuentra el bar donde los participantes dieron rienda suelta a la noche. Tranquilos, tranquilos. Que ese carrete que tuvieron los últimos participantes de reality, hablaremos más adelante. Estamos presentando Paparazzi. Veamos cómo va todo con otra pareja llena de conflictos dentro del encierro. Marco Ferri y Aileen Milla. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí hay amor. Nada que decir. Al parecer, del amor al odio un paso y viceversa. Claro, si esta pareja que no se querían ver ni en pintura dentro del encierro, que se agarraban por cualquier motivo, ahora son puro amor. Pero se quedan juntos. Esa es la cosa. ¡Puro amor! ¡Puro amor! Incluso ellos dejan en claro que todo queda atrás y el pasado pisado. Están contentos, pero las peleas que se están viendo ahora en el programa quedaron de olvido. Totalmente. Te han pasado pisado así que es acá en Chile. Bien pisado. ¡Ah, ya ahora se gana el hotel! ¡Ok! ¡Nos vemos entonces! Caso aparte fue el tema de la ropa de Marco y Aileen. De manera exclusiva pudimos ver cuántas maletas traían consigo desde Calera de Tango al hotel donde se hospedaron. Incluso Marco debería darme las gracias por salvar esa arma de seducción que tienes. Nos referimos a su preciada guitarra. Canañita aquí va entrando la guitarra. ¡Cuidado se va a caer! ¡Uy! Casi salvamos la guitarra de Marco Ferri. ¿Cuánta canción hizo dentro del encierro? Dentro ya del hotel, la pareja en cuestión no paraban de ver las reacciones del público. Claro, imágenes exclusivas de primer plano. Podemos apreciar como ambos no se despegan del teléfono. Desayuno con media luna, cafecito, agua y juguito natural. No pudieron despegar mucho del celular y el computador a la pareja. Incluso parece que Ailén se aburrió de estar ahí con el teléfono. Dejó a Marco solo quien seguía conectado al computador. Creemos que ni se dio cuenta de los ricos juguitos de naranja recién exprimidos que le llevaron. Ailén, cansada creemos primero del encierro de la casona y ahora en un hotel, salió como cualquier persona común y corriente. Ahí, fue consultada por la edición del programa y cuánto la afectaba. Porque para muchos, esta es otra mujer comparada a la que participó en el reality de parejas anterior. ¿Decepción del público? ¿Cómo lo has notado? Si me encuentran, me van a matar. No, 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 no pude ver a la gente. En realidad no puedo salir del hotel. No, simplemente estaba celosa y enojada por actitudes que tienen ciertas personas que yo no comparto como mujer. ¿Tienes enojado con Gala, por ejemplo? ¿Por su forma de hacer con los chicos? No, cada uno puede hacer como quiere, pero... Nada, yo nunca me comportaría así como es ella con los hombres. Estamos presentando Paparazzi. Una pareja que fue una de las últimas en despedirse del reality fue la que conformaban el travieso Alexander Bravo e Ingrid Aceitón. Recruidos desde hace una semana en sus casas, Chiqui y la chica de los medios ojos no han salido ni a la esquina de sus viviendas sin estar con alguien del programa a su lado. Ejemplo claro es como vimos a Chiqui de manera exclusiva, con su familia, polola, hija y amigos en el antejardín de su hogar, pero sin pisar la calle. Hoy es 19 de abril y podríamos ver en la noche, hoy, martes 19 de abril, a Chiqui dentro del encierro, volverías con tu ex, pero no. Nos vemos hasta acá en su casa, él salió eliminado junto a Ingrid Aceitón la semana pasada. Nos vemos acá jugando, comenzando con un amigo, en su casa, en el antejardín. Ingrid salió de su casa, pero para ir tapada su canal. Ahí pudimos sacar alguna impresión de esta chica que con su ternura y sencillez casi llega a la final del programa. Ingrid, ¿estás bien de tu brazo? Haznos una seña, ¿estás bien de tu brazo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Te gustó todo este día en el reality? Por favor, conversemos un ratito, Ingrid. ¿Vos de casa? Corrimos mucho, háblanos un poco, porfa. Haznos alguna seña, un saludo o algo. Para las cámaras de primer plano. Pero, ustedes saben que antes de hacer la despedida del lugar, sus últimos participantes tuvieron una alocada noche de viernes. A un reconocido bar del centro de la capital llegaron Luis, Marco, Pascual, Leandro y Joaquín, junto a sus respectivas compañeras, Oriana, Ailén, Mónica, Gala y Camila Recavarren. La cosa era pura risa, jolgore total y harto copete. Si hasta casi desfile de modas hubo con vaso en la mano. Para acá una vez más que se vea no Azure, ¿verdad? Para acá. ¿Quién es el lugar más que se batti? Esta es una hola correlacionista. ¡Suscríbete! De buena manera se fueron del bar capitalino, pero ya en la casona la cosa se puso color de hormiga. Al parecer, discusiones y peleas entre los concursantes dejaron más de un problema que se habría visto reflejado en el llanto que tuvo Pascual. Hoy te quiero preguntar sobre una polémica que hubo supuestamente sábado pasado luego de un bar de clínica, una pelea de Pascual. El brazo lesionado, tenemos imágenes, fotos del bar. Bueno, Leandro, ¿es cierto eso? Que Pascual terminó con la mano lesionada. La que acaba de pasar es otra exclusiva más que tenemos como programa. Recordemos que anteriormente ya habíamos pillado a varios participantes fuera del encierro. ¿No lo recuerdan? Hoy es bien cortito nomás. Te vemos ya fuera del encierro. ¿Cómo estuvo esa eliminación? Alberto, a ver nomás eso. Justo, injusta. Alberto, bien cortito nomás. Parece que la venganza te jugó una mala pasada. Te dejaron fuera del encierro. Oye, se enfermó, se lesionó. ¿Qué le pasó? Vemos que está saliendo de una consulta kinesiológica. ¿Cati Contreras? ¿Cati? Bueno, estamos viendo a Cati, quien salió del encierro. Vino a una consulta kinesiológica aquí en el sector de las Condes. ¿Cómo estás, Mariano? Oye, queremos saber tu relación con Yasmín. Están juntos. ¿Qué pasa con los celos de Yasmín, Mariano? ¿Por qué está tan celosa? Chicos, no puedo hablar. Sorry. O en otro momento, tranquilo, hablamos. ¿Vieron el último capítulo donde te diste besos con Paula? ¿Cómo reaccionó Yasmín? Otro día hablamos, chicos. Gracias. A ver solamente si están juntos, Mariano. Sigan juntos con Yasmín. Hablamos. Gracias. Estamos presentando Paparazzi. Pero vamos al día D. Ese, cuando grabaron las últimas imágenes en el encierro. Un eterno día de miércoles fuera de la casona con distintas informaciones nos tenían algo desconcertados. Que no saldrían, que habría fiesta, que ya no estaban, que hubo una prueba y que habían participantes heridos. Todo esto tuvo su respuesta cerca de las 21 horas, cuando Marco y Ailén salieron de la casona eliminados de la competencia. No, no, ahí estamos saliendo. Marco Ferri y Ailén Milla salieron del reality los últimos eliminados. Señoras y señores, los vamos siguiendo acá. Obviamente se van desde la casona hacia Santiago. Santiago, perdón. Vamos acá ya en la carretera siguiendo a esta pareja, expareja, que ya salió del encierro. Queremos obviamente saber sus reacciones. Son los últimos eliminados. Ya están los finalistas listos. Todo esto por primer plano. Marco, ¿cómo está? ¿Cómo va todo el reality? Ayer lo echaron, lo echaron ayer, lo echaron ayer y hoy día van a echar un aparejo, ¿no? ¿Por qué salen los últimos eliminados? La sonrisa, quería estar en la final, ¿no? ¿Volverías con tu ex? ¿Volverías con tu ex, o no? ¿Sí? ¿Volverían? Estoy enamorado ya. Pero hay que bajar el vidrio, acá no pasa nada. Pero van abrazaditos, cómo se ven. Todo un galán, todo un galán, Marco. Puro amor, puro amor. Un saludo entonces para acá. Ahora se van para todo, ¿no? De todo, se va, aquí se va. Pero había más. Claro, con un frío que no se lo deseamos a nadie, esperamos en la salida de la casona de escalera de tango hasta cerca de las 2.30 de la madrugada del día jueves, donde se retiraron los finalistas del reality show. Camila Reca Barren con Joaquín Méndez. Ahí viene saliendo todos, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Oriana, me vamos a hablar, Camila, ¿cómo va todo? Con Joaquín ya está todo bien, ¿o no? Ahí van dando, son finalistas, todos felices. Oriana también. Ahí vienen acá, un saludo para el primer plano. Oriana. Hola. Ahí va, ¿cómo se viene al final? ¿Cómo se viene al final? Ahí están los finalistas. Luis Mateucci junto a Oriana Marzoli. La tengo, Oriana. La tenemos, Oriana, ¿cómo está? Claro que nada. ¿Cómo estamos todos? Con mucho sueño con Luis. ¡Perfecto lo hiciste, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! Y Leandro Pena con Gala Caldirola. Gala, ¿puedo hablar un poquito? ¿Cómo está todo saliendo? Muy bien, un saludo para acá. ¿Cómo va todo? El tema del bullying lo dejamos atrás, llegamos a la final. Todo perfecto, ¿no? Un saludo para Viva El Pano. Aunque sea, un beso o algo llegada. ¿Cómo va con Leandro? ¿Bien todo, no? No te rías, Coco Roca, porque saliste con la tuya. Ahora, muy bien, estás feliz. En la final, muy bien. Esas son las tres parejas que llegaron al programa final, que iría, ahora sí, en vivo. Pero como en un mes y medio más. Desde la casona al hotel fue otro el movimiento para poder tener alguna reacción de estas parejas. Acá vienen todos, y le ando, todo perfecto, ¿no? Yo los vi adentro. Me usai un bol loco para llegar acá, de una. ¿Cómo corrimos? Hoy llegaste a la final, bien acompañado. ¿Todo bien o no? Por acá, digo, por acá. Ahora, la noche, aquí. Diez meses, vamos. Ahí tenemos, está Gala. Gala, por acá, por acá, por acá. ¿Estás lista para la final, o no? Gala, un saludo para acá. ¿Vas a ganar, Gala? Con toda Gala para la final. Ahí va Gala, acá la Adriel. Gala, Gala, ¿cómo está? Todo para la final se viene con tú, tío, ¿no? Muy bien la pareja. ¿Todo feliz, todo amor? Ahora se viene también. ¿Van a pasar la noche acá, o no? Perfecto, no quiero que se haya espaldado. ¡Ay, mira cómo! Leandro, Leandro, está feliz. A ver, ¿qué pasó? Ahí está subiendo. Ahí va, está subiendo. Ahí viene Gala, Leandro. Usted lo está viendo en primer plano. Lo saca, lo guarda, obviamente. Pero los tenemos. Ya muchos participantes parten de nuestra tierra. Claro, con el desfase que tiene el programa, varios son los que se van a sus países. Por ejemplo, Oriana Marzori ya emprendió rumbo a la madre patria. Habrá que esperar qué depara el destino. ¿Quién ganará este programa? ¿Qué sorpresas tendrá la final en tema de pruebas? Ármense de paciencia, que falta harto tiempo para dilucidar qué sucederá con el final de Volverías con tu ex. Paparazzi. Estamos con Euge Lemus. Ese es el informe. Euge, bueno, se fueron los chicos, se levantaron las transmisiones. Sigue el reality en pantalla, pero parece que los chicos se fueron a convivir, ¿no? Se vienen unos capítulos tremendos. Y yo les puedo contar unas pequeñas cositas. Estoy autorizada a contar unas pequeñas cositas. Parece, y puede ser, estamos ahí, que puede haber una semifinal en el extranjero. Les tiré un dato, ¿eh? No sé, quedaron... Primer plano. La verdad que estos capítulos se vienen muy cargados. Ustedes vieron las historias de... Porque Oriana podría haber viajado a eso, eventualmente. Porque Oriana viajó hoy. Tengo una versión yo. ¿Cuál es tu versión, Trudita? Mira, no sé si ustedes vieron el adelanto que ha promocionado últimamente el reality. No podemos porque todos tenemos solo televisión. Solo televisión, es verdad. Yo solo, a mí me llego desde el más allá, Fran. Y se ve una imagen donde se estarían besando. ¿No las viste? ¿Quiénes se están besando, a ver? Se está besando... ¿Cómo se llama el de Oriana? ¿Luis? Luis. Con otra chica. Chiquiños.